Estamos aquí los amigos de Ricardo, Emilio, Calero, Piedradita, Abril, 15 de 1977. Aquí están los amigos, visitando, visitando los amigos. Aquí están los amigos, familiares de Ricardo, Emilio, Calero, Piedradita, Abril, 15 de 1977. Entonces están aquí los amigos. Aquí lo vemos a Rick, hijo de Ricardo, Emilio, Calero, el primogénito. Ahí está. Aquí también los amigos, vean. Grandes amigos de nuestro hermano Ricardo, Emilio, ahí está. Frillow Villa, otro. El abogado. Víctor Santana. Y aquí está. Giselita. Engreída de Giselita y Tenita, la engreída de. Claro. Un amigo que lo recuerda siempre. Oiga, a ver. Profesor Carlos Bajaña Santillán. Siempre preocupado para que se recuerde. Un gran amigo, y acá también. Vea eso. José Vélez. José Vélez. No, no ha conocido a Pepillo. No, no ha conocido a Pepillo. El trío de los guillos, pues. Y vea acá. Y Ricardillo. Hijos políticos de Ricardillo. Siler. Morales. Y acá también, vea. Usted también se acuerda de su pan de Ricardillo, ¿no? Claro. Y parece que está despacio. A ver, una palabrita, una para serio, una palabrita, en serio. Para recordar un aniversario más del fallecimiento de su amigo. Bueno, hoy día es una fecha que tiene un carácter especial para nosotros, lo que compartimos con Ricardio Emilio. La época del deporte, la dirigencia deportiva. Las tertulias en el Valle del Piolín, en las conversaciones sobre el deporte. Y siempre lo llevaremos presente cada vez que se celebra el aniversario de su fallecimiento. Estamos acá, moralmente, compartiendo con él. Sí, le doy unas palabritas para... Bien, muchas gracias. Claro. Físicamente, no se encuentra ya con nosotros el profesor Ricardo Calero, pero lo importante acá es que los familiares, los amigos, lo recuerdan permanentemente. Y por esa razón estamos compartiendo junto a la tumba, tengo representación de su hija, pues, Tena Calero. Y compartiendo con los amigos, con el profe Colón, que es la persona que se encarga siempre de hacer esta convocatoria. Y felicitarlo, sobre todo, al profesor Colón. Hola, está conocido cariñosamente como Pepillo. Ya, siguiendo las palabras de los compañeros que me decían las palabras, estamos aquí reunidos en un grupo de amigos, recordando una vez, un año más, el aniversario de la muerte de nuestro querido amigo. Nos encontramos junto aquí, a los familiares, que siempre lo recordamos y que siempre lo tenemos en nuestro corazón. Yiselita. Sí, aquí estamos juntos, compartiendo los amigos, hijos, hijos políticos, recordando un año más de la muerte de mi padre, Ricardo Calero Piedraíta, y agradeciéndoles, pues, a estos amigos que todavía no lo olvidan. Son 37 años. Un día yo leí de un editor que decía, una tumba se derrumba, un amor nunca se acaba, la amistad que bloqueamos ni la muerte nos separa. Y eso se ve en estos amigos, como el profesor Bajaña, Juan Morales, Pepillo Vélez, el profesor Santana, y nuestro gran amigo también, Frillo Uvilla, aquí, Javier Fuentes, muchas gracias por estar siempre en sus mentes, el recuerdo de mi padre, un hombre que formó a muchos niños, adolescentes, en la rama de la educación, y por qué no, en el deporte. Estamos agradecidos, muchas gracias. ¡Wow! ¡Buen palomita, wow! Estamos aquí en la tumba del amigo Ricardo Yucalero, maestro, compañero, compañero en el normal, y educador, ejemplar, buen padre, buen esposo. Siempre lo recordaremos. Recuerdo tanto que en esa fecha, cuando estuvo el accidente, lo enterramos con el tango, adiós muchacho, y con el pasillo, endechas. ¿Frio? Sí, parece que fue ayer. Qué linda frase. Casualmente, 37 años. No se puede olvidar un gran amigo. En todo, como dirigente, como deportista, a carta de cabal, siempre, pues, yo jugaba contrario a Ricardo Yucalero, pero esa amistad, muy sincera, muy grande, de toda la gente del Piolín, en ese tiempo ya, y ganamos el último campeonato que renunció a la Liga, y Ricardo Yucalero no pudo jugar esa fecha, pero ahí le dimos el triunfo, y ganamos la Copa de Cabana, que todavía quedamos aquí, Tacolón, Pepillo, y el que habla, hicimos esta, para mí es una epopeya muy grande, porque nos expulsaron este arquero, Juan Morales, Parrino, y entró mi compadre Lino, con mucho ojo y mucho tino, y ganamos, o uno a cero, gol de Valencia, fruto de su experiencia. Gracias, compañero Ricardo. Y ahora, nuestro amigo, Carlos Bajaña Santillán. Bueno, estar aquí es un símbolo de amistad, estar aquí es estar con el símbolo de amistad que es Ricardillo. Eso representa para nosotros, simplemente, lo que hacemos es sacar nuestros sentimientos, nuestros aprecios, nuestra consideración a los amigos. Y quien habla, pues, le tocó estar junto a Calero en los dos últimos años, porque se incorporó al colegio día de agosto, y ahí, esta amistad que ya tenía muchos años, se cimentó aún más, y muchas cosas que nos unen, que todavía nos mantienen vivos en nuestros corazones. Un hecho especial es que Calero llegó al colegio y al instante fue nombrado presidente de la asociación. Y como buen chivero me puso a mí de vicepresidente. Y al morir él, por primera vez que de presidente de esta corporación de los maestros agostinos, y estando en el colegio vimos tantas cosas que hacen, pues que resaltemos ese espíritu de amistad que él representaba y representa para nosotros. Y lo que queremos con esto es decirle a las nuevas generaciones que la amistad es un don grande, profundo, y que solamente haciéndolo así podemos demostrar que es verdadero. O sea, profesor, que está hijo de Ricardo, Emilio. Bueno, yo quiero agradecerle a todos ustedes por seguirse acordando siempre de mi padre, y que siempre lo están recordando. Además que para poder perimizar el nombre de él, en los próximos días nos van a aprobar ya el club formativo que se llama Ricardo Calero Pidraíta. Entonces, con esto vamos a darle más incentivo a los niños, porque siempre les gustó el deporte. Y como les repito, pues, va a llevar el nombre de profesor Ricardo Calero Pidraíta. Bueno, yo también quiero, de algunas palabras, realmente me doy cuenta de la amistad, o cómo lo apreciaban y lo querían bastante de mi hermano. Sin duda, porque él tenía cualidades que lo hacían tan cariñoso, ¿no? Con los amigos y todo, ¿no? Y como líder, como dice el profesor Carlos Bajaña, que él lo consideraba como un líder del grupo. Bueno, yo tuve una experiencia hace poco. Ustedes saben que yo soy creyente en la palabra de Dios, en la Biblia. Y hace poco que falleció mi señora. Y yo me quedaba solo, ¿no? Y de pronto, estaba solo sentado cuando de pronto sentí que algo entró en mi interior. Y comencé a sentirme acompañado. Comencé a sentirme acompañado con estos seres queridos. Y yo sentía la presencia de Ricardo, de mi papá, de mi mamá y de Renesita. Era como que estaban al lado mío. Y yo estaba completamente tranquilo, lleno de satisfacción, ¿no? Esa experiencia me pasó hace poco. Ya la conté en algunas personas. Y para mí, como dice, todos viven. Entonces, yo agradezco también a todos los amigos que siempre se acuerdan de mi hermano. Que algunos no han venido porque no han podido, ¿no? Estas palabras, pues, son sinceras de mi parte. ¿Qué pasa? ¿Tienes saben quién pasó? ¿No grabó o no? Respira. ¿No grabó o no? ¿No grabó? Sí, sí. Es que no sé la ni grabando. No sé la ni grabando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Siler, hombre? Tú sabes que sí hemos andado en estos menesteres. Aquí está con letras coloradas. R, S. Tú ya estás colorado. Y ahí no se puede repetir. Solamente un amigo mío no me grabó una vez. Como una hora ahí andaba con eso y no grabó nada. Oye, sí, una vez, a mí me ha pasado de una vez. Cuando vino de mi hijo, no recuerdo que vino este... Oscar de León. Oscar de León. yo, 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 es lo primero que hay que ver ahí. Y preciso, hijo, tenemos que hablar educándote, soñen la... Esa es. Que canten, pues, ahorita, canten el tango, a diez muchachos. A ver, ¿cómo sabe usted, cantante? Cánce. Es dicha. Es dicha. Porque si ella... Es dicha será. Que canten, pues, el tango. Uy, ya es sin trago hoy día. Gracias.